de la coruña al espacio sin mujeres no hay ciencia. Dos grupos del IES Eusebio de la Guarda de Bachillerato se han unido como nunca antes se había visto para crear un pacto y un proyecto que es muy interesante, desde luego, y que van a explicar hoy en esta transmisión para 800 personas y casi 30 clases de nuestro instituto. Además, quieren hacer énfasis en que como hoy es el Día de la Mujer en la ciencia, pues que haya muchas mujeres y niñas del centro que se unan a proyectos como este en futuros cursos. Ahora ya la astronauta Lucía. Gracias Santi. Bueno, con motivo de este día tan especial, os queremos contar un poco la historia de Valentina Terescova, que fue la primera mujer en viajar al espacio. Nos parece una historia muy interesante, puesto que a pesar de las dificultades que tuvo, de que su padre murió en la guerra y que tuvo que engañan a su familia para conseguir viajar al espacio, con tan solo 26 años ya dio 42 órbitas a la Tierra en tan solo 71 horas. Además, después se licenció en Ingeniería Espacial y fue instructora aeronáutica. Y ahora, con todos vosotros, os dejo a mi compañera, la astronauta Noelia. Muchas gracias a mi compañera Lucía por darme paso y también por haber hecho estos maravillosos disfraces. Yo quería comentar un poco el tema de la ciencia, que se trata como un ámbito casi excluyente para el que solo valen ciertas personas con cualidades muy especiales. Y a mí eso no me parece correcto. Yo pienso que todos podemos hacer lo que nos propongamos y con trabajo y esfuerzo todo puede salir adelante. Si estáis pensando en ir a una carrera de ciencias, en estudiarlo en un futuro, yo no me pondría como obstáculo decir, no valgo, soy tonto. Yo, sin ir más lejos, pues ayer me da bastante vergüenza hacer este directo y me negaba a hacerlo. Pero, bueno, pues hoy aquí estoy intentando hacerlo y eso es lo más importante, salir adelante. Y, bueno, muchas gracias por estar hoy aquí y ahora mismo os paso con mi compañera. Como bien dijo mi compañera Noelia, bueno, yo soy Vitor, y yo os vengo a hablar un poco de cómo va el proyecto y mi experiencia personal sobre el proyecto. Para empezar, yo soy un integrante del grupo Breogán 12, aunque también hay otro en este centro. Sigo. Aunque también hay otro en este centro que es Meteo Sputnik. Bueno, mi experiencia personal fue que yo empecé en este proyecto sin ninguna idea de hacer nada porque, claro, para mí todo es nuevo. O sea, yo no tengo pensado en mandar un satélite a un kilómetro, pero gracias a buscar por Google y a personas que me fueron ayudando, sobre todo en los apartados técnicos, pude hacer posible, pues, entrar en este proyecto. El proyecto consta de mandar un satélite a un kilómetro arriba de, bueno, un kilómetro al cielo y que el satélite registre ciertos datos. Y, además, tiene que caer bien con un paracaídas. Ahora bien, este proyecto es una experiencia única, sobre todo el poder mandar un cohete si llegas a las finales y me parece que es una experiencia que todo el mundo puede lograr con un poco de esfuerzo y dedicación. Bien. Y ahora os paso con mi compañero Julián, que está aquí a mi derecha. Bueno, como ya dijo Víctor, yo soy Julián, gracias por su paso. Y os quiero hablar de que es un proyecto muy interesante y a mí personalmente me parece una locura de proyecto. Os quiero informar y concienciar con mucho énfasis, animaros a hacer este tipo de proyecto. También nos gustaría que quisieseis colaborar, como por ejemplo, con ayudas de todo tipo. Por ejemplo, si tenéis algún familiar que tenga componentes como placa de arduino, algún amigo o familiar con formación en este tipo de cosas, alguna ayuda económica, patrocinios, etc. Todo tipo de ayuda nos sirve. Es más, de la menor a la mayor. Y con esto quiero dar paso a mi compañero Franco del Villar. Bueno, como dijo mi compañero, me llamo Franco. Bueno, estoy aquí un poco para seguir incentivándoos a que colaboreis con este tipo de proyectos y trabajéis en el futuro. Entonces, nuestro grupo en general va a intentar hacer unas competiciones para todos los alumnos de que queréis participar. No puedo decir en qué consiste, pero solo puedo decir que va a estar muy bien y podéis participar todos. Da igual, vuestras notas, todo, lo que hagáis, vale. Para saber más información de concurso, tendréis que seguir nuestras redes sociales, que se tardarán en un momento, tranquilos. Podéis participar todos, como ya he dicho, y no puedo decir sobre qué tratar de todo, pero sí puedo decir que va a salir todo muy bien y que cualquiera puede ganar el concurso. Y luego nos dejo paso con mi compañero Santi. Bueno, es importante recalcar que solo dos de las once personas que participan en este proyecto son mujeres, solo dos. Y por eso os queremos retar a que participéis lo máximo posible, las máximas mujeres posibles en siguientes años. Queremos conseguir que haya, por lo menos, igualdad y una equidad entre las personas que participan en proyectos como este. Y además, si insistimos en que nos sigáis en las redes sociales, bueno, sigáis a estos dos grupos, son Meteopunto, Sputnik y también Breogán barra baja 12. Seguidles porque es muy interesante el proyecto que quieren lograr conseguir. Con esto finaliza esta retransmisión. Ha sido un placer. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.